O sea que tú tienes los dos broches. No. ¿Y quién tiene el otro? Es que mi abuelita tuvo dos nietas al mismo tiempo. Y nos regaló uno a cada una. O sea que Verónica tiene el otro broche. No sé qué habrá hecho con él. Es tan rara que... Pues me encantaría ver las dos con el broche al mismo tiempo. Señorita, acaba de llegar un invitado más. ¿Quién? No sé, preguntó por el señor Teodoro y luego por el joven. ¿Y cómo es? Pues muy elegante, muy distinguido. Ay, ¿quién será? ¿Dónde lo pongo? Bueno. Parece lógico perder la cabeza por una mujer así. Te quiero desde niña, te quiero desde siempre. Por favor. Nada, estás ciego por ella. Yo en cambio no tengo ningún brillo. Más bien, no me notas. Virginia, espera. No, Juan. Ya no me hagas sentir más ridícula. Después de lo que acabo de decirte, cada vez me siento peor. Perdóname. ¿Qué tal, Verónica? Olvídate de lo que te dije. Al final de cuentas es mi problema, ¿no? Para ti no es importante. Lo único que te pido es que ya no me hagas sentir humillada. Ándale, vete con Verónica. Ve a ayudarle a servir los platos. Síguela como un perro faldero. Como todos los hombres que tiene y que ha tenido en su vida. No te importa. Allá tú. ¿Estás loca o qué te pasa? ¡Eres un... ¡Virginia! Ay, perdón. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué le puedo seguir? No, en nada. De hecho, creo que le debo una disculpa. Yo soy el invitado de última hora. ¿Y para qué abrir la boca? Bueno, un invitado de última hora como que no es muy bien recibido, ¿no es cierto? Bueno, depende, ¿eh? ¿Por qué no mejor nos hablamos de tú? No, está bien. Yo no sabía que había una fiesta. Ni siquiera me he invitado. ¿Y así te acostumbras vestir diario? ¿Qué? ¿Ahí de otra manera o qué? Mira, yo soy amigo de Juan. Nos conocimos en Europa y yo quedé de verlo apenas llegar a México. Pero creo que no fue el mejor momento. No te preocupes. Ya estás aquí. Ahora eres mi invitado. Y te vas a sentar conmigo. Vente. Vengo en lugar de Juan. ¿Algún problema? Pues no, no, ninguno. Salve. Salve. ¿Bailamos? Es una pena que Juan no haya podido venir. Sí, ya me puedo imaginar por qué. Bueno, en una fiesta como esta no hace falta que lo entretenga. Pues sí, sobre todo con mi tía Sara y con mi prima Virginia. ¿Virginia? Uh-huh. Y dime, ¿cómo es ella? Bueno, pues es muy bonita. Sobre todo es muy buena persona, ¿no? Es muy noble, es muy suave, muy... Muy... No, no, no es cierto, es todo lo contrario. Y ella se interpone entre tú y Juan, porque creo que vamos a ser dos. Bueno, ¿qué Juan te mandó en su lugar o qué? No, no, y seguramente lo está lamentando en estos momentos, pero yo pensé, bueno, que veas a una mujer tan linda, esperando sola aquí en la terraza. Bueno, ¿y cómo supiste? La verdad, por mi tiche. Gracias. Los escuché cuando se estaban poniendo de acuerdo. ¿Pero cómo? ¿Juan no te vio? No, estaban tan concentrados que no me vieron. Pues sí, no, no te vi. Bueno, pues muchas gracias por la compañía. Y, pues, le voy a decir a Juan que, pues, que mi falta hizo que viniera, ¿no? No, ya vámonos, porque mi tía debe estar histérica buscando. Salud. Salud. Y puedo sentarme a tu lado durante la cena, ¿no? Claro que sí. Entonces tú eres Demetrio. Y tú eres Verónica Fernández Negrete. Demetrio tiene la esperanza de que usted sepa el nombre de la mujer que Ricardo amaba tanto. Fernández Negrete. De Fernández Negrete. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué es siempre apachuras así de manera? No, no. No, no. No te preocupes. ¿La pasan bien? Sí. Con Verónica puedes platicar de todo. Es muy deportista y le encantan los caballos. A Demetrio también le gustan mucho. ¿Sí? No, hombre, no sabe. Yo soy la más fanática de los caballos. Además, es un ingeniero destacado. No te imaginas el respeto que le tienen en Europa. Sobre todo en asuntos de medio ambiente. Sí, qué bien. Pues deberías de quedarte aquí, ¿eh? Porque en México nos estamos ahogando con la contaminación. De verdad, haces falta aquí. No te vayas a regresar. Verónica, mi tía está muy enojada porque llegaron los de la prensa y no los atiendes. Ay, perdón. No me fijé que estabas acompañada. Pues sí. ¡Betty! Órale. ¡Atalón, arre! Demetrio, te presento Meta Prima, Virginia Fernández Negrete. Virginia Fernández Negrete. Mucho gusto. Demetrio Asunzón. Bueno, con permiso los dejo, ¿eh? Que se la pasen bien. Así que tú eres el famoso invitado que no esperábamos. Por favor, no me hagas sentir peor. No, lo que pasa es que eres todo un acontecimiento, un evento. Así que Virginia y Verónica, todas las primas, se llaman con B. Bueno, Verónica y yo sí somos primas. Y nuestra abuela se llamaba Victoria. Entonces por conservar las ilusionales, pues ya sabes. ¿Conservar una B y qué hay más primas? No, ya no. Oye, qué bello broche. Debe ser una pieza única. No, solo hay dos. Ajá. Es muy bello, ¿eh? También tengo esto. ¿Tú dónde conseguiste esto? Pues don Ricardo lo traía toda la vida en su bolsillo. ¿Qué? Era ella. Tiene su historia, ¿eh? Qué interesante. Cuéntame. A mi abuelita Victoria le mandó a su papá hacer uno. Ella lo perdió y sufrió mucho. ¿Y qué pasó con el broche perdido? Pues nada. Mi abuelita lo encontró cuando el bisabuelo ya le había hecho otro. O sea que tú tienes los dos broches. No. ¿Y quién tiene el otro? Es que mi abuelita tuvo dos nietas al mismo tiempo. Y nos regaló uno a cada una. O sea que Verónica tiene el otro broche. No sé qué habrá hecho con él. Es tan rara que... Pues me encantaría ver las dos con el broche al mismo tiempo. ¿Te invitas a bailar? Prefiero aprovechar para hablar contigo ya que nos quedamos solos. Quiero decirte que estoy muy apenado contigo. ¿Me vas a decir que por lástima me vas a hacer caso? De todos modos yo te aceptaría, ¿eh? Y estoy segura que en muy poco tiempo me ibas a creer como yo a ti. Hace rato me sentí un poquito rara. ¿Y eso por qué? Pues por lo que me dijiste, de que Juan y yo éramos muy amigos. No, me encanta la amistad que tienen ustedes dos. Bueno, es que además, pues... Aparte de ser amigos, sus papás me adoptaron y nos queremos mucho. ¿Y por eso ibas a bailar con él a solas en la terraza y tomar champaña? ¿Eso lo haces con todos tus amigos o nada más con Juan, por lo que me estás diciendo? Bueno, no. Iba a ir a platicar con Juan a gusto, nada más. Me encanta haber podido tomar su lugar. Virginia, prefiero ser sincero y me imagino que tú también, ¿viste? Yo no. Yo con la sinceridad siempre salgo perdiendo. Olvídala. Mira, tú eres una niña muy linda, pero yo no estoy enamorado de ti, Virginia. ¿Para qué quieres que te engañe? Qué considerado eres. Por no engañarme, prefieres vivir engañado tú. ¿Qué? Nada. Nada. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Además... ¿Qué? Para Verónica eso es lo más importante. Mírala cómo se le pega. Y eso que lo acaba de conocer, ¿eh? Oye, espérate tantito, es que no me gusta bailar así, no me gusta que me manejen. Y me imagino que te gusta manejar a tu antojo. ¿Qué te pasa ahí? No me hagas caso, nada más se me ocurrió. No me hagas caso, nada más se me ocurrió. No me hagas caso, nada más se me ocurrió. No me hagas caso, nada más se me ocurrió. No me hagas caso, nada más se me ocurrió. No me hagas caso, nada más se me ocurrió. No me hagas caso, nada más se me ocurrió. Gracias por ver el video.